Y por supuesto, una mujer emblemática que hoy acompaña en esta nueva generación a la lucha de Elenita, es nuestra querida Lili Telles. Muchas gracias, querida compañera, querida senadora. Elenita abrió brecha y hoy, mi querida Lili, nos toca seguir sembrando y cosechar para las próximas generaciones. Gracias, muchas gracias compañera por estar aquí. Déjenme decirle que cuando yo invité a muchos de quienes hoy están aquí, yo les decía, Elenita es una mujer emblemática de todo el país y es militante del PAN en la Ciudad de México. Por eso es que hoy me da muchísimo gusto recibir en el Senado de la República a nuestro presidente del PAN en la Ciudad de México, al licenciado Andrés Atayde. Muchas gracias, muchas gracias presidente. Concluyo esta bienvenida diciéndoles que en esta eterna, digamos, larga, compleja lucha de las mujeres, las mujeres hemos aprendido a ser sororarias. Y por ello es que quiero agradecer públicamente aquí, en el Senado de la República, a Tere Vicencio, quien me acompañó en esa lucha, en esas grandes discusiones para hacer la constitución de la Ciudad de México. Tere Vicencio, Tere Vicencio y yo éramos fórmula constituyente en la Ciudad de México. Gracias, querida Tere. Gracias a cada una y a cada uno de ustedes. Vamos a reconocer su presencia a lo largo de este día. Y solamente quiero decirles que es maravilloso que después de estos años que hemos tenido que estar en casa, que hemos tenido que estar, pues digamos, tratando de cuidar nuestra salud, y que nosotros hoy tengamos la posibilidad de vernos en persona, en físico, de tocarnos, de saludarnos y de abrazarnos aquí en el Senado de la República. Muchísimas, muchísimas gracias. Y por supuesto, solamente decir a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, de mis compañeras y de mis compañeros, gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Gracias. Saludo cordialmente a los miembros de este presidio. Muchísimas gracias por encabezar esta ceremonia de reconocimiento. Gracias a todo el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Marielena Álvarez Bernal es originaria de Zamora, Michoacán, donde vivió una infancia que la llenaría de recuerdos salpicados de anécdotas de los primeros años de escuela, los juegos, los paseos y las costumbres que junto con sus padres, Elena Bernal y Rubén Álvarez y sus hermanos, disfrutaba y le darían una primera identidad regional de un arraigo que enriqueció desde siempre su sensibilidad y su sabiduría. Ya en la Ciudad de México, completó sus estudios básicos y concluyó su formación técnica como auxiliar contable para desde muy joven, prácticamente en edad adolescente, comenzar a trabajar para contribuir al sostén de la familia, tal como en esos tiempos se requería. La segunda, de 15 hijos, se asumió muy pronto en el rol de hermana mayor. Desde entonces, formó parte de la Juventud Católica Femenina Mexicana en su parroquia en Azcapotzalco. Fue la Acción Católica el espacio donde ella fue descubriendo su vocación de servicios a la sociedad y desarrollando sus capacidades en acciones de liderazgo y participación comunitaria. Ocupó diversos cargos dentro de la organización y fue ahí donde conoció a mi padre, Abel Carlos Vicencio Tobar, con quien contrajo matrimonio en 1957 para formar una familia de cinco hijos y permanecer juntos casi 40 años. Unidos por un compromiso de apostolado, mis padres fueron consolidando su amor y su amor por México, amor que se traducía en el trabajo para lograr, por ejemplo, acciones de mejora para una pequeña comunidad, pero que irremediablemente los llevaba a la constatación de la necesidad de los grandes cambios que el país necesitaba para caminar hacia la justicia social. Este camino los condujo a la conclusión de que para lograr la verdadera transformación de la sociedad había que participar en las tareas políticas. Inspirados por otros católicos comprometidos que ya habían iniciado esta ruta de reflexión y compromiso, ingresó al PAN a finales de los años 50. Desde el primer momento, María Elena llegó al partido para dar un testimonio incansable de trabajo. Convertirse en ejemplo de militancia comprometida. Difícil enumerar sin omitir los encargos y responsabilidades que ha asumido en la estructura de la organización partidista, con disciplina y generosidad entre los que se cuenta. Presidenta de la sección femenina, 1964-67. Presidenta de promoción política de la mujer, 1970-73. Presidenta de la Comisión para Asuntos de la Mujer del Consejo Nacional, 1993-96. Responsable de la Comisión Editorial, responsable de las acciones de capacitación. Por supuesto, miembro del Consejo Nacional, entre muchos otros encargos. Sin importar el encargo formal del momento, María Elena siempre es recordada por su interés en el fortalecimiento de un partido que avance en sus objetivos sin perder sus principios esenciales. Y de manera particular, por el especial compromiso y cariño que durante décadas ha puesto en la formación de las mujeres, convencida de que su participación política enriquece la vida pública del partido y, por tanto, del país. En los años 70, cuando sus hijos ya estábamos en edad escolar y ella podía liberar un poco de tiempo de las tareas familiares, decidió retomar un anhelo que había puesto por dos décadas en pausa, su propia formación profesional. Así pues, se graduó como maestra normalista en 1980, siendo la educación una de sus más entrañables vocaciones que la llevó a fundar y dirigir por muchos años una escuela de educación básica, el Colegio La Paz, cuyo legado sigue dando frutos. Paralelamente, vendría su inacabable deseo de preparación universitaria. Ingresó a la UNAM en 1981 a los 42 años, en donde obtuvo los grados de licenciatura, maestría y doctorado en Ciencias Políticas en la Facultad del mismo nombre y, más recientemente, la Especialidad en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho. Esta intensa participación en la universidad y su interés por la labor educativa, derivado naturalmente en la práctica docente, por lo que impartió algunos semestres la materia de Derecho Electoral y Partidos Políticos en la Facultad de Derecho de la propia universidad. Asimismo, en el 2017, fue recipientaria de la Cátedra Extraordinaria Abel Vicencio Tobar, que otorga la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios. Ahora bien, sin duda, cuando miramos los frutos de las acciones comprometidas de mi mamá, el terreno legislativo, el de funcionario público y sus publicaciones resultan altamente relevantes. Un recuento somero de estos hechos hablan por sí mismo. Fue diputada federal por primera vez en la quincuagésima legislatura en 1977, cuando el partido atravesaba una profunda crisis interna y disciplinadamente aceptó la candidatura para que el PAN no dejara de tener presencia electoral. La campaña desinteresada en la que se implicó, apoyada por mi padre, le dio como resultado una de las votaciones más altas del país, por lo que fue diputada de partido una de las apenas dos mujeres que formaron parte de un grupo parlamentario integrado por 20 panistas. Diputada federal en la quincuagésima sexta legislatura, 1994-97, en la que fungió como integrante de la Comisión de Equidad de Género, fue integrante de la delegación oficial del Gobierno de México que asistió a la Conferencia Internacional de la ONU para las Mujeres en Beijing, 1995. Diputada en la quincuagésima octava legislatura, 2000-2003, como presidenta de la Comisión de Equidad de Género, presidenta de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presentó la iniciativa como proyecto de decreto por la que se expide la ley para la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. En la sesenta legislatura, 2006-2009, ocupó la presidencia y vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Participó en la elaboración y aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e impulsó sendas modificaciones al Manual del Instituto Mexicano del Seguro Social para la atención de las mujeres durante el trabajo de parto. Como senadora, en la quincuagésima séptima legislatura, 1997-2000, fue integrante de la Comisión de Equidad de Género, integrante de la delegación oficial que asistió a la reunión internacional Beijing más 5 en la sede de la ONU en Nueva York en el año 2000, año en el que el presidente Fox puso en marcha el Instituto Nacional de las Mujeres. Un reconocimiento a esta generación de mujeres a la que se integra también la maestra Patricia Espenosa, primera directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Mujeres que con profunda honestidad intelectual y con la sabiduría que da leer los signos de los tiempos, pudieron tender puentes para construir acuerdos y lograr los mejores avances para las mujeres de México. Nuestro reconocimiento. Como funcionaria en el gobierno federal, fue secretaria ejecutiva, pues, del INMujeres del 2003 al 2006 y del 2009 al 2012. Al finalizar este último periodo, fungió algunos meses como presidenta de dicho instituto. En su carácter de secretaria ejecutiva del instituto, lo representó como interlocutor ante el Congreso de la Unión, tanto para dar respuesta a puntos de acuerdo como para impulsar acciones legislativas a favor de la equidad de género. En los primeros años del instituto, se involucró en las tareas de desarrollo institucional, elaboración de manuales de operación de las distintas instancias que conforman la institución para su óptimo funcionamiento, así como las líneas de acción, realización de encuestas, difusión de información. En este primer periodo, participó en el impulso de acciones educativas y preventivas hacia la equidad de género, acciones transversales con diferentes instituciones, entre las que destaca el Instituto Nacional de Cancerología, para la instrumentación de protocolos de prevención y atención al cáncer de mama, entre otros. Especial Atención merece el impulso ante el Congreso de la Unión de los presupuestos etiquetados para obtener las necesidades de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social. Impulsó muchas más acciones desde el Instituto, entre las cuales destaca el trabajo interinstitucional realizado para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, que incluyó la producción de cápsulas que visibilizaban la violencia contra las mujeres. Con las distintas instancias del Poder Ejecutivo Federal, construyó el trabajo transversal para alcanzar los objetivos del Instituto, por mencionar un caso, el realizado con el Instituto de la Juventud para combatir la violencia en el noviazgo, que junto con la Secretaría de Educación Pública, derivó en un amplio programa de investigación, capacitación y difusión pública. Ha combinado su labor como legisladora, su militancia partidista y su trabajo como funcionaria pública, con un constante trabajo como investigadora y ensayista. Sus varios títulos publicados, entre los que se cuentan, Tesis de Licenciatura, Alternativa Democrática, Primera Edición, 1986, Edición Número 7, 2008, Tesis de Maestría, Municipio y Democracia, Primera Edición, 1995, Tercera Reimpresión, 2002, Tesis de Doctorado en Ciencias Políticas, La Ética en la Función Pública, Primera Edición, 2008, Camino y la Equidad, Compilación de Artículos, Discursos y Textos, editado en 2003, Tesis de Doctorado en Derecho Constitucional, La Desigualdad entre Mujeres y Hombres y la Legislación Mexicana, publicado en 2017. Ha sido editorialista en los diarios El Economista, Excélsior y Crónica, articulista en varias revistas, como la antigua revista Palabra, y continúa como colaboradora en la revista La Nación y Acción Femenina. Los resultados y frutos para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y de servicio público son, pues, innumerables. Mamá, sabemos de tu lucha por la democracia, tu sensibilidad para atender a los más necesitados, tu claridad e insistencia en que la ética debe ser la esencia del servicio público y tu especial preocupación y enorme trabajo para caminar a la igualdad de género nos compromete. Desde luego, a tus colegas, compañeros y amigos que hoy convocaron, también a tu familia y de manera especial a tus hijos, tus nietos y muy pronto también a tus bisnietos, que así lo harán, tenemos plena conciencia de que cada aspecto de tu vida ha sido un testimonio de compromiso y amor a quienes te rodean y a tu país. Nunca podemos agradecer lo suficiente este privilegio de vida. Muchas gracias, licenciada Vicencio. Tiene ahora el uso de la palabra el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, el senador Yulem Rementería del Puerto. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Es un honor el poder contar con usted, María Elena Álvarez, doctora María Elena Álvarez Bernal. Un orgullo el poder estar aquí en representación del PAN, ni más ni menos. Todo una representación auténtica de lo que es el PAN, de lo que ha significado, de lo que debiera de inspirarnos y guiarnos. La verdad es que cuando hablamos de María Elena Álvarez Bernal, hablamos de una persona de convicciones firmes, de una persona decidida, de una persona resuelta a cambiar su entorno, a participar de manera decidida y además a lograrlo como lo logró usted. Así que muchas felicidades por todo eso. Muchas felicidades a todos sus familiares. Gracias por estar aquí, por acompañarla en este muy sencillo, muy modesto reconocimiento, pero muy sentido por parte de todos y todas los senadores y senadoras del PAN, donde en el momento que se propuso, se esbozó esta idea, que inmediatamente todos aceptaron. María Elena Álvarez Bernal ha contribuido con su trabajo de lucha, entre otras muchas cosas, hacer del trabajo de las mujeres un trabajo más equitativo, un trabajo más equilibrado, un trabajo más digno, un trabajo más fuerte en la sociedad y con mucha mayor presencia. Por todo ello, muchas felicidades también. Fue profesora normalista, ya nos lo contaba hace un rato su hija, fue también diputada federal en cuatro ocasiones, presidenta de la mesa directiva, senadora de la República, secretaria en los comités municipales, además de la representación en órganos representativos de las mujeres. Cuando algunos ni hablaban de eso, estamos hablando del año de 1958, ni más ni menos, cuando era realmente un tema de vanguardia, un tema de valor, un tema de arrojo, el poderse comprometer a ese tipo de asuntos, a esas causas tan nobles que se defendían. Fue maestra, sí, pero yo diría que además fue maestra de vida para muchos y para muchas. Un ejemplo real, un orgullo, un verdadero orgullo de lo que debe ser una persona en el PAN, participando en el PAN, honrando a cabalidad cada uno de los principios que muchas veces se pronuncian, pero que no siempre se llevan a la práctica. Así que, mis respetos, mi reconocimiento por todo ese trabajo que se ha hecho. La verdad es que la estirpe de Marielena Álvarez Bernal es de esas personas que marcan historia, que hacen la diferencia antes y después al pasar por una institución, que muestran por qué vale la pena trabajar, por qué vale la pena luchar, cómo se van transformando las cosas. No con poco esfuerzo, no con poco trabajo, pero sí con grandes resultados y con una historia que nos lega para todos, pues un gran reconocimiento que se le tiene que dar como el que hoy, con el significado, yo podría decir que es enorme, por todo lo que ha hecho por el PAN y todo lo que ha hecho por la sociedad en México, por todo lo que ha hecho por las mujeres. Hoy tenemos que decirle a quienes la han oído, a quienes la han visto, a quienes la han leído, a quienes han tenido la oportunidad de tratar con ella, que a partir de ese ejemplo no se puede rendir uno, no puede uno pensar en que las cosas las va a resolver alguien más, que hay que comprometerse, que hay que esforzarse y hay que estar resueltos a cambiar lo que nos toque cambiar mientras allá arriba nos preste vida. Y por otro lado, hay que reconocer ese esfuerzo que a todos y a todas nos da como ejemplo para nunca declinar en la posibilidad de hacer de este un México mejor. Doctora María Elena Álvarez Bernal, muchas gracias por todo, muchas gracias por tanto. Gracias. Gracias. Muchas gracias al senador Yulen Rementería por sus valiosas palabras. Bien, antes de continuar queremos saludar la presencia de Celina Saavedra Ortega, secretaria de Enlace Empresarial del PAN Ciudad de México. Amba Reyes, secretaria de Promoción Política de la Mujer del PAN Ciudad de México. También nos acompaña Laura Esquivel Torres, secretaria del PAN Nacional. Patricia Baez Guerrero, secretaria general del PAN Ciudad de México. De igual manera se encuentra con nosotros la licenciada Laura Álvarez, secretaria de Gobierno aquí en la Ciudad de México. Olivia Garza, presidenta del CDDT Iztapalapa. Abel Fuentes Rocha, concejal de la Alcaldía Cuauhtémoc. Bienvenido. Entre otra de las personalidades nos acompaña Olivia Rincón Martínez, concejal regional. Ana Lilia Villazana, de Promoción Política de la Mujer en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y otra de las personalidades es Guadalupe Marín Velázquez, de Coajimalpa. Bienvenidas, bienvenidos. Bien, es momento de escuchar el mensaje del presidente del Partido Acción Nacional, el licenciado Marco Cortés. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Qué gusto podernos encontrar en este hermoso recinto. Al igual que mi querida Lenita, nuestra homenajeada. Tuve el privilegio, Lenita, de ser también senador. En este recinto, vivir momentos muy importantes de la vida política de México, democrática, de derechos humanos. Y quiero decirles, amigos, que veo con gran alegría que este sea ya el segundo homenaje en el cual, Lenita, se da cuenta todo lo que la queremos, todo lo que la respetamos, todo lo que la admiramos y que además buscamos que tus enseñanzas, mi querida Lenita, trasciendan por muchos años más. En el Comité Ejecutivo Nacional, muchos de ustedes nos hicieron favor de acompañar. Y ahí ya el que ustedes conocen como el Patio de los Naranjos, el patio principal de acceso al Comité Ejecutivo Nacional, lo hemos denominado con un busto hermosísimo de Lenita, el patio de entrada a la Casa del Pan, Lenita Álvarez Bernal. Gracias, Lenita, por ese honor, por permitirnos recordarte ahí siempre. Debo decirles que me siento muy orgulloso porque aquí dicen que es chilanga, mi querido Andrés, pero en realidad Lenita es zamorana, en realidad es michoacana. Y tengo ese honor y ese privilegio porque también soy michoacano y también soy zamorano. Y entonces, qué gusto, qué privilegio, mi querida Lenita, que vengas de una tierra panista donde empezamos a gobernar hace muchos años. Con Nacho Peña lo tendrás muy presente en los 83 que ganamos esa presidencia municipal. Luego él se hizo nuevamente alcalde y ha sido un gobierno que por muchos años hemos tenido y que hoy en este momento nuevamente estamos gobernando. Y no podríamos entender, Lenita, lo que es México, lo que es el pan sin la contribución de muchas personas como tú, que hoy nos permiten gozar de un país con libertades mínimas, con democracia, con instituciones, por cierto, que hoy se ven amenazadas, pero que nos permitieron contar con ellas. Por esfuerzos como los tuyos, en México se vivió la alternancia en el año 2000. Con esfuerzos como los tuyos es que en México se consolidó un esquema democrático de equilibrios y contrapesos. Tuviste la gran oportunidad de ser diputada federal en varias ocasiones y ser senadora de la República en este mismo recinto, en ese Senado Porto, del 97 al 2000, en el que se empataban las legislaturas, para que entonces el Senado también se fuera cambiando de forma homogénea. Y ahí fue también en donde varias de las leyes de las que hoy gozamos fueron aprobadas. Como hoy, con toda claridad, dicen las mujeres, has roto el techo de cristal. Has logrado que muchas mujeres se atrevan, levanten la voz, propongan, exijan y avancen. No solo en la vida política, sino en la vida personal. Y qué orgullo poder escuchar a tu hija con tal claridad toda esa larga historia de vida, todo ese testimonio, todo ese esfuerzo. Que a edad ya avanzada, tú hayas decidido seguir estudiando, Elenita, es muestra de tu carácter y tenacidad. Pero no solo una carrera. No, hiciste una maestría, hiciste un doctorado, poniéndole el ejemplo a mujeres y hombres que se dan por vencidos y no se siguen preparando. Tú siempre, Elenita, te seguiste preparando. Siempre estabas lista para dar la batalla. Y con mucha generosidad, estabas dispuesta a ir y no ir. Y esto debo decirlo aquí, en este recinto. Porque me tocó vivirlo. Elenita en una ocasión iba a ser propuesta senadora de la República en el Comité Ejecutivo Nacional. Pero en la búsqueda de construir, en la búsqueda de sumar, en la búsqueda de unir, ella se dio ese lugar. Qué mayor generosidad, qué mayor ejemplo pusiste a todos los panistas, a todas las mujeres en ese momento, mi querida Elenita. Porque ahí siempre estuviste, dando cursos, ahí siempre estuviste en los consejos nacionales, dando ejemplo y testimonio y aportando, nunca destruyendo. Y esa es Elenita Álvarez, quien siempre estuvo del lado de la construcción en favor de México y desde la institución que tanto ama y que tanto has defendido. Y por eso es que nos sentimos muy orgullosos. Y tantos homenajes y reconocimientos, Elenita, porque así te los mereces. Porque lo hiciste, porque lo trabajaste. Y como se dice, es mejor en vida. Porque eso siempre se lleva en el corazón. Y aquí con tus hijos, aquí con tu familia, Elenita, de verdad, qué orgullosos nos sentimos hoy todos. Quiero saludar con mucho afecto a mi coordinador parlamentario en el Senado, Yulen Rementería. Amigo, gracias por esta iniciativa que junto con la vicecoordinadora, Kenia López Rabadán, tuvieron para reconocer a Elenita. Felicidades, querida Lili, porque desde el grupo parlamentario de inmediato hicieron suya esta idea y hoy estamos aquí. Denle, por favor, un saludo a todos nuestros senadoras y senadores. En breve estaré con ustedes en su reunión plenaria. Pero díganles que aquí se está reconociendo a quien debería, si hubiera más pluralidad, recibir la medalla Belisario Domínguez. Ojalá que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional impulse a doña Elenita para que pueda recibir la medalla de ese hombre que no cayó y que le costó la vida no callar y defender sus ideales. Porque eso, Elenita, es lo que tú haces y por ello es que veo con mucho gusto que esté aquí Ceci Romero. Ceci se convirtió en la primer presidenta de Acción Nacional y qué bueno que estás aquí, mi querida Ceci, siempre acompañando, siempre en estos momentos a don Gonzalo Altamirano, presidente de la Comisión de Doctrina de nuestro partido. También gracias, mi querido Gonzalo, por estar aquí. Laura Esquivel, nuestra secretaria de Promoción Política a la Mujer, que fuiste impulsora precisamente de este hermoso gusto que se puso en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional y que debe ser ejemplo. Mi querida Elenita, tu testimonio va a seguir moviendo mujeres. Tu testimonio, tu lucha va a seguir impulsando proyectos. Tus libros van a seguir formando generaciones. Tus hijos van a seguir transmitiendo tu historia de vida. Y por eso podemos decir felicidades y gracias a Elenita. Felicidades por ese testimonio de vida que nos dejas a México y a Acción Nacional, hoy y siempre. Muchísimas felicidades, mi querida Elenita Álvarez Bernal. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchas gracias al licenciado Marco Cortés por sus valiosas y cálidas palabras para nuestra galardonada. Y bien, continuamos con el saludo a las personalidades que esta tarde se han dado cita con nosotros. Entre ellos nos acompañan diputados del Grupo Parlamentario del PAN de la 58 Legislatura, Mauro Huerta Díaz en la Ciudad de México. Jorge Alberto Lara Rivera en la Ciudad de México. Marta Patricia Martínez Macías de Aguascalientes. Carlos Alberto Flores Gutiérrez en la Ciudad de México. Y Tarciso Navarrete también en la Ciudad de México. Diputados de la 60 Legislatura también nos acompañan. Entre ellos Gerardo Aranda Orozco de Sonora. Lucía Susana Mendoza Morales de Jalisco. María Gabriela González Martínez en la Ciudad de México. Yadira Tamayo Herrera de Michoacán. María Dolores Parra Jiménez de Puebla. Luis Gustavo Parra Noriega del Estado de México. María Ester Jiménez Ramos de Puebla. Pioleta Lagunes Viveros de Puebla. Y Alma Hilda Medina de Aguascalientes. Bienvenidos todos. Muchas otras personalidades. También se encuentra Moisés Cervantes González, presidente del Comité del PAN en Iztacalco. Shaila Camarillo, comisionada integrante de la Comisión de Justicia del PAN. Carla Castillo, integrante de la Comisión del Permanente del PAN en la Ciudad de México. Y Moisés Matamoros del PAN, la Ciudad de México. Bienvenidos todos. Señoras y señores, es momento de escuchar las palabras de nuestra galardonada, la doctora María Elena Álvarez Bernal. Decía mi esposo que el agradecimiento es la justicia del corazón. Y yo, en este momento, siento que no puedo hacer justicia, porque mi agradecimiento es tan grande, tan grande, que no cabe en mi corazón. Muchas gracias. Gracias por esta reunión. Gracias por este homenaje que yo siento inmerecido, porque todo lo que hice se fue dando normal y naturalmente. Cuando yo terminé la carrera comercial y entré a trabajar, después me dedicaba como apostolado a enseñar a leer a los obreros que no sabían leer ni escribir. Íbamos a las fábricas y a la salida del trabajo, les enseñábamos a leer y a escribir. Después, bueno, para mí la política era algo sucio, intocable. La política no era digna de la gente digna. Cuando leíamos en algunas revistas de esas que salían en los salones de belleza o peluquerías, decían que la política es todo aquello que dicen las personas que no lo sienten. Política es decir lo contrario de lo que se piensa. La política es algo que no hay que tocarlo, es algo sucio. Y con ese criterio, pues la gente decente no se le ocurría participar en política. Después vino el Secretariado Social Mexicano, que nos enseñó a participar en la cosa social. Y fue cuando empezamos a saber que la política era el apostolado social por excelencia y que había que purificar la política para que la gente decente que la había abandonado pudiera entrar a la política y pudiera realmente servir al país. Y fue así cuando yo me pude involucrar en la política. El director del Secretariado Social Mexicano, al que acudíamos a los cursos, mi esposo y yo, que ahí se impartían, nos dijo, ustedes ya le han dado mucho tiempo a la obra social de la Iglesia Católica, vayan a la política, porque la política ahorita está necesitando gente que se entregue, que sirva y que considere la política como un verdadero apostolado. Pero fue así como yo me involucré en la política, con el deseo de servir. Y empezamos a hablarle a las mujeres que tenían miedo de meterse a esa cosa tan sucia que era la política. Y cuando vimos todo lo que se podía hacer llegando al poder, entonces el horizonte se abrió para todas las mujeres. Y así vemos que ahora podemos tener mujeres gobernadoras, podemos tener mujeres en cualquier cargo de la República y dan todo lo que tienen dentro como un apostolado político. La política es el trabajo más necesario en un país. La política es lo que puede conducir los destinos del país. Y por eso es un orgullo estar en la política. Por eso el trabajo político que siguen desempeñando las mujeres. Hoy tenemos gobernadoras, diputadas, senadoras. Antes era imposible, solo estaban ahí los ambiciosos, los hombres falsos, los que decían lo contrario de lo que pensaban, lo que no querían, nada que no fuera su provecho personal. Así que yo agradezco mucho estar en este lugar donde pasé horas pensando en lo que México necesitaba, trabajando en lo que podíamos hacer para que México cambiara. Y con el apoyo de todos los que empezaron a entrar a la política, considerándola como un apostolado, fue que pudimos avanzar, que pudimos ayudar a que México cambiara. Y por eso hoy que estoy en este recinto con una visión tan distinta de la de aquellos inicios, siento que México ha cambiado y que en buena medida ha cambiado también por el trabajo de las mujeres. de muchas mujeres que no se les permitía entrar a la política porque es algo, fíjense, decían, la política es algo indigno de una persona digna. Era un orgullo no participar en política. Ahora es un orgullo participar en la política honesta, en la política del servicio. Yo les agradezco nuevamente esta noche que me ha hecho recordar tantas cosas que llenaron mi vida con profundidad de amor a México, de servicio y de querer que las mexicanas que no estaban en la política porque a ninguna mujer decente se le ocurrían y se le permitía entrar a la política. Eran solamente los hombres que no tenían conciencia de lo bueno y de lo malo los que se metían a la política. Hoy necesitamos a hombres y a mujeres en la política. Muchas gracias y entren todos a la buena política que México necesita hoy. Muchas, muchísimas gracias de todo corazón. Y por supuesto, muchas gracias a la doctora Marilena Álvarez Bernal por este gran legado que deja a todas y todos los mexicanos orgullosos de tenerla. Doña Elenita. Bien, muchas gracias. Pueden tomar asiento. Mención especial también merecen los familiares de nuestra galardonada, entre ellos se encuentran también con nosotros Cecilia Vicencio Álvarez, Abel Vicencio Álvarez, Armando Vicencio Álvarez, Lucero Huerta de Vicencio, Gustavo Vicencio Acevedo, Alejandra Álvarez Rubalcaba, Bertelena Rocha Álvarez, Iram García Álvarez, Julio Cortés Álvarez, Marilupe Álvarez Bernal, Eva Luz Espejel y Rosa Elena Álvarez. También la acompaña su amiga Griselda Sánchez de Mujeres. A todas y todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Y bien, señoras y señores, hemos llegado al momento de la entrega del reconocimiento que en manos del senador Yulem Rementería otorga a la doctora María Elena Álvarez Bernal. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. El coordinador del grupo parlamentario entrega este reconocimiento y dice, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República otorga el presente reconocimiento a la doctora María Elena Álvarez Bernal por su destacada labor para fortalecer la democracia en México. Atentamente, senadoras y senadores del grupo parlamentario del PAN, 24 de enero de 2023. Felicidades, doctora. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Enhorabuena. Y bien, nos preparamos para la fotografía oficial de este importante momento. Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado otorga el presente reconocimiento a la doctora María Elena Álvarez Bernal por su destacada labor para fortalecer la democracia en México. firma el senador Julián Rementería del Puerto, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado. Para él, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, gracias. Felicidades, querida Lenita. Muchas felicidades. Y bien, vamos a realizar una segunda toma. Queremos invitar a nuestro presidium. Pasen a la parte de abajo. A todas y todos ustedes les pedimos se pongan de pie para realizar una fotografía grupal. Y a nuestros compañeros fotógrafos, por favor, desde el templete, puedan realizar la toma de la imagen en contrapicada. Gracias. El trabajo legislativo de grandes hombres mujeres que han transformado y mujeres que han transformado.